Amigas, amigos, el día de hoy compartiendo felizmente con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro, 16 al 22 de febrero de 2017, para las naciones del mundo, amor pareja, marcada por el 5 de oro que hay en pantalla, la reina de oro, y por supuesto la carta de la infidelidad. Pero antes, debo de compartir con ustedes unos aspectos astrológicos que están brillando en los cielos y que son verdaderamente relevantes para todas y todos nosotros, en el amor pareja, todos los signos Solo en Pisi, como mujer sentirás ese impulso jovial para señalar el camino en la relación aun cuando observes a tu hombre oscurecido. Solo en Caja 4, aun cuando como hombre sientas que caes en una escalera oscura Encontrarás la mano y la voluntad de tu dama que te recogerá del piso para juntos continuar adelante Mercurio en Casa 3, como hombre encontrarás algunas dificultades en negocios que considerabas prácticamente resueltos, pero en realidad esa negatividad te conlleva explicar tu finanza a tu pareja para así poder tener la templanza suficiente en la relación Ahora sí, Tauro, te certificará la información el 5 de oro Mi amiga la reina de oro y la carta de la infidelidad muy marcada Cuidado con eso, ojo al tambor, oído al tambor Así como aquellos que sienten como llega un corte rotundo Desde los cielos y los separa En el hogar, así ustedes como pareja Podrán sentirse como por pequeños detalles Y gustos se sentirán algo disgustados el uno del otro Así que ella como dama podrá comenzar a reclamar de ciertos aspectos Que considera indébidos Tú como hombre podrás sentir especial interés por los juegos Así que el hipismo, el billar, el parley Podrán representar para ti algo verdaderamente apasionante Que podrás disfrutar y que será para ti un gusto Vivirlo personalmente en vivo y directo Precedentemente acompañado de esas damas Que deleiten tu vista Así que los placeres de la carne Podrán ser una tentación individual Que podrás traer ciertas grietas oscuras a tu relación de pareja Está claro, cuando se dice así como aquellos Que sienten un corte, que lleven un corte rotundo De toda esta oscuridad que a estos dos Le ha venido a traer un corte rotundo desde los cielos Y los separa en el hogar Se lo está certificando usted Con mucho respeto el cinco de oro Así ustedes como pareja, cual pareja A estos dos que ves en pantalla Podrán sentirse como por pequeños detalles y gustos Se sentirán algo disgustados Toda esta oscuridad que trae el cinco de oro Se lo certifica usted Disgustados el uno del otro Así como están ellos dos en pantalla Así que ella, como dama ¿Cuál ella? Aquí está la reina de oro Podrá comenzar a reclamarte en ciertos aspectos que considera indebidos Ahora sí, tú como hombre Acompañado de esa dama Que deleita en tu vista Aquí ves las damas en pantalla Deleitando la vista de él Así que los placeres de la carne Placeres de la carne que están representados por la carta de la infidelidad Podrá ser una tentación individual Que podrá traer ciertas grietas o cura a tu relación de pareja He dicho siempre que este horóscopo solar debe estar marcado por conocimiento Cita textual de Wikipedia Para tope del estatuto de la epistemología Viene definido por tres notas Por el interés acerca de la validez del conocimiento Fin de la cita textual de Wikipedia Que sin palabra Evidentemente Fiacientemente Contumbentemente Para usted Hoy viene representado A lo menos que por la carta del estudio Que ves en pantalla Ahora bien amigas, amigos Si lo expresado por La infidelidad Ha sido el fortaleza para su vida El cinco de oro O mi amiga la reina de oro Ha representado un momento de Reflexión para su existencia Háganmelo saber en la cajita de comentarios del video Para juntos cada día Poder seguir en contacto Construyendo vínculos de luz y fortaleza Recuerde Este fue el horóscopo Enrique Esto es para poderlo Desde W www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos